Vete el centro a Kroos, para sacar la pelota con el puño, le queda el balón ahora para Marcelo, Marcelo que va a sacar el centro, Ramos, chocó con el palo Gol, Casemiro, Gol, del Real Madrid, Casemiro en 28 minutos, aprovecha el rebote, mal la defensa del Barcelona, que quiere jugar la trampa, le termina saliendo mal esa estrategia Y el Madrid por Casemiro, se pone al frente en el marcador en 28 minutos, Real Madrid, 1 barro, 0 a 0, Casemiro, el hombre del gol Abre el marcador de Real Madrid, ahí vemos el centro de Marcelo, estaba habilitado Sergio Ramos, me quedaba la duda en la primera imagen Pero ahí vemos que está habilitado Sergio Ramos, que define, chocó con el palo y luego Casemiro que define para abrir el marcador Real Madrid empieza ganando temprano, 1 para Real Madrid, 0 para Barcelona Rakitic, Sergi Roberto, Leo Messi, va Messi, Sergio Bukets, Rakitic, el pase para Messi, 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 Messi pasó, pasó Messi, olazo Gol, 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 gol De Barcelona, Leo, 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 Messi, empata el partido, vaya golazo, juega individual, espectacular Iguala las cosas Cuando parecía que Madrid podría Llevarse el triunfo Al menos hasta el primer tiempo Aparece Messi Para igualar las cosas En 32 minutos Vaya manera de pasar Golazo de Leo Messi Para el Barcelona 1 Real Madrid 1 Messi el hombre del gol Golazo de Messi Golazo del genio del fútbol mundial Que arranca la jugada Elaboró ahí una pared con Busquets Busquets se le dio a Rakitic Y luego la genialidad de Messi Para sacarse a Toni Kroos A Carvajal Y definir entre la salida del portero Keylor Navas Empata Barcelona rapidito Nomás el clásico 1 para el Real Madrid 1 para Barcelona Lo empató Messi La marca de Marcelo Busquets nuevamente para Jordi Alba Va Jordi Messi Cuidado en el área Tiene que poner ahí la defensa del Real Madrid Le queda Rakitic El golazo 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 De Barcelona Rakitic Rakitic Se sacó de la marca de la defensa Poner en ventaja al Barcelona Que remate de Rakitic La puso a una esquina Nada pudo hacer el portero Keylor Navas Y el Barcelona que se pone en ventaja El golazo de Rakitic Le había quedado primero a Messi No pudo Pero la agarró el croata Pero la agarró el croata Que calidad que tiene Iván Rakitic Y nos dice que el verdadero Gana Barcelona Real Madrid 1 Barcelona 2 Otra vez James 84 minutos Cross Lo vio a Marcelo Lo vio a Marcelo Va Marcelo Va a sacar el centro La marca de Rakitic Y el centro Jameel Gol Del Real Madrid Lo hizo el colombiano James Rodríguez Apenas había ingresado Estalla el Bernabéu A falta de 5 minutos Igual a las cosas El Madrid lo festeja Por James Rodríguez Real Madrid 2 Barcelona 2 James El hombre del gol Apareció el colombiano James Rodríguez El que nunca toma en cuenta A Zidane Lo puso Y en un ratito Nomás le demostró Lo que vale Aprovechó muy bien Ese centro de Marcelo Él había iniciado La jugada Y así El Real Madrid Obra el 2 a 2 James El olvidado de Zidane Reitero Le demuestra a Zidane Al Madrid Y al mundo Lo buen jugador que es Y por ese gol ¿Por qué no? Le podrías dando la liga Al Madrid Madrid 2 Barcelona 2 Va saliendo Barcelona Por ahora Sergio Roberto Pasa 1 Pasó Marcelo Que no lo pudo bajar Va Sergio Roberto Luz el medio sector del campo Sergio Roberto Va jugando con Andrés Gómez Andrés Gómez Ya pasó Jordi Alba Saca en el centro La última Primadora Messi Al Messi Que al Messi Que al Messi Que al Messi De Barcelona De Barcelona Leo 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 Messi Sobre el final En modo Sergio Ramos Pone el tercero Pone la liga En suspenso Messi con dedicatoria Silencia el Bernabéu Sobre el ahora 47 Va a ser amonestado Por sacarse la camiseta No le importa Nada de eso A él Porque Leo Messi Marca el tercero Con un golazo Cierra el partido Termina el clásico Triunfo Pule Hay liga Señores Leo Messi El hombre De Leonel Messi Golazo Que define El clásico Cuando se morían Las esperanzas De Barcelona De ganar el partido De ganar la liga El Real Madrid Se sentía muy a costo Con él Empate Llegó a esta jugada Que inicia Sergi Roberto Luego le da el pase A André Gómez Este para Jordi Alba Y luego se la dan A Lionel Messi El genio El ídolo de Barcelona Que logra su gol 500 Y en qué momento No para darle Este triunfo Importantísimo Al Barcelona Barcelona 3 Real Madrid 2 Un gol que quedará En la historia El mejor jugador del mundo Lionel Messi El mejor jugador del mundo